¡Fuerza! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos! A ver, a ver... ¡Oh, my God! Ahora, Jimmy, llegó el momento. Solo hazlo como lo practicamos en la cuchilla. Estoy a punto de perder mi dinero. No puedes. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Toda la familia está junta. Deberíamos celebrarlo cenando en... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Gané! ¡Apagar, tontos! Trataron a sus bebés como si estuvieran hechos de cristal. Y ahora, ¡a sufrir! ¿Qué estás esperando? Quiero grabarme su sonrisa, idiota. Nadie la verá en mucho tiempo. Heard! ¡Gané! ¡Gané! Gracias.